Si es tan solo encontrar, entre pedazos de ausencia, vida ebria de ser, sin tener un instante, sería entonces conciencia atiborrada de vísceras y una piel gastada por inventarse. Si es tan solo estadía y tempestad intuida y de nuevos vacíos y silencios de sangre, dime por qué entre tus brazos encuentro el anclaje de hierro de una poesía.